De mañana Muchas gracias Fulvio, Raquel y amables televidentes Hoy voy a tratar como en otras ocasiones De tener control de mi tiempo Para llevarle tres temitas Diría Monseñor de Jesús Moya O el mismo Pauto que dice Un temita O de Pauto sonar Si Y de muy buen contenido Tiene muchos escritos interesantes Tiene varios libros Y esa es su experiencia sacerdotaria académica Ese es nuestro pastor Así es Mira La semana pasada nosotros tuvimos la discusión Por allá por el jueves De la resolución de la junta Mediante la cual Regulaba O indicaba El no proselictismo Y el uso de Materiales POP Que se utilizan para referirse A imágenes de candidatos De miras al 2020 Ciertamente Ciertamente que nosotros como país Hemos estado acostumbrados A tener campañas eternas Y que no bien salimos de unas elecciones E instalado Quienes resultan electos E inmediatamente Se puede percibir Que desde el propio estado Se hace un proceso de reelección Pero en esta ocasión Habíamos visto Que O hemos visto Como Leónel Fernández Ha ido ascendiendo A una popularidad Que para nadie Le es ajeno El carisma Y sobre todo La consideración De este pueblo A un hombre Que ha sido presidente Tres veces De forma democrática Y que por demás Tiene una característica Que no posee El actual presidente Ni los anteriores presidentes A que él le precedió Y es Que ha sido presidente En circunstancias Donde la constitución Le ha limitado Y que le ha correspondido Volver A ser candidato Y presidente Cuando la constitución No le ha limitado Esto porque Porque en el 2000 En el 96 Cuando es por primera vez Gobierno El PLD Y lo encabezaba Leónel Fernández Y aún estaba vivo Juan Bosch Le limitaba La constitución Del momento Por lo que Dio paso A la alternabilidad Sin tener La intención De tocar la constitución Aún teniendo Una popularidad Que ya Empezaba a verse Su liderazgo En función De lo que era La institucionalización Del país Ahí fue Danilo Medina Candidato Pierde De Hipólito Mejía Y Hipólito Mejía A los dos años Se interesa Y transforma La constitución Y es la que abre La oportunidad Leónel vuelve En el 4 Vuelve En el 2008 Pero en el 2010 Antes del 12 Recuérdense que Vino un periodo Irregular De 6 años Para unir Las elecciones Presidenciales Congresuales Y municipales En un mismo año Y no 2 y 2 Y allí Leónel Empieza a recorrer El país Para Constitucionalización De la conciencia Social Y darle El entendimiento A que necesitábamos Renovarnos Como país Y se da La constitución Del 10 Que luego Le limita A él mismo Para presentarse En un nuevo Período Y es cuando Él Teniendo una popularidad De 56% Y una economía Fuerte Como la que le entregó A Danilo Medina Decide no tocar La constitución De la república Por respeto A gobernar Democráticamente Pero que resulta Danilo hizo lo mismo Que Hipólito Mejía Transforma la constitución Para hacer un traje A la medida Y poderse presentar No obstante Los controles De la misma Constitución Lo limitan Ahora para el 20 Y que ha pasado En este país Que hemos tenido Proselectismo Desde que se instaló Ahí en el 16 Y de forma Irrespectuosa De todos los Controles Estatales O no estatales Jurídicos Lo han ido rompiendo Conforme a sus intereses En cambio Esta junta Que se instala Posterior En el gobierno De Danilo Ya empieza A dar visos Y señales De que debemos De tomarles en cuenta A pesar de nuestras Consideraciones A esos actores Pero han caído En la trampa Del poder Como han caído Otros poderes Del estado Es esa Mi preocupación Que una junta Teniendo la limitación Reglamentaria Por la propia Constitución Se despache Con limitar Porque a quien Han visto Ascender Y eso le molesta Al presidente A su grupo Es a Leónel Fernández Tiene la junta Capacidad Para regular En estos tiempos No Precisamente El artículo 87 y 88 Planifica En que ámbito O en que momento La junta Entra en acción Pero hace el ridículo Porque teniendo Observadores Abogados Y entendidos Sobre las materias Constitucionales Se venda Como Una Decisión Viable Y sostenible En el tiempo Pues le digo que no Porque es la propia Constitución Que establece En su artículo 74 Pero previamente El bloque Constitucional Te dice a ti Derecho a la intimidad Es el 44 Perdón Seguimos por aquí El 46 Libertad de tránsito Todo lo que se haga En este país Tiene que estar sustentado En esas libertades Libertad de tránsito Ese es el 46 Libertad de asociación De hacer reuniones Dice Toda persona Tiene derecho A asociarse Con fines lícitos De conformidad Con la ley Y usted se puede asociar Para fines políticos El 48 Libertad de reunión Usted puede asistir A reuniones Con fines lícitos Y libertad de expresión Y difusión Del pensamiento Que es lo que se realiza En esos momentos Donde todo ciudadano Que tiene el derecho A ser A elegir Y ser elegido Tiene La oportunidad De transitar Pero cuando hablamos De esa De esa Constitucionalidad El artículo 74 De la misma Constitución Establece Lo siguiente Establece Que Principios Reglamentación Y interpretación La interpretación Y reglamentación De los derechos Y garantías Fundamentales Reconocidos En la presente Constitución Se rigen Por los principios Siguientes No tienen Carácter Limitativo Y por consiguiente No excluyen Otros derechos Y garantías De igual naturaleza Solo por ley Aquí es que vamos Solo por ley No por resolución Como la de la Junta En los casos Permitidos Con Por esta Constitución Podrá regularse Oigan esto Podrá regularse El ejercicio De los derechos Y garantías Fundamentales Respetando Su contenido Esencial Y el principio De racionabilidad Y concluyo Con este tema Diciéndole Para pasar Al otro Si tomamos Esta Constitución Que es la que nos rige Es el manual De procedimiento Y del cual Debe sujetarse Esa propia Junta Ese artículo 74 Será por ley La única manera Que usted Podrá Limitar El derecho De asociación El derecho A tránsito El derecho A reunión Y a la expresión De difusión Del pensamiento Que son uno De los pilares De las libertades No solamente Consagrado En nuestra Constitución Sino en tratados Internacionales Múltiples Y es una garantía De la convivencia Pacífica Democrática De los estados Instuyo yo Si tomamos La constitución Y comparamos La decisión Y la intención De la junta Central electoral Está fuera De sí Improcedente Por demás Y me llama Poderosamente La atención Que esta Es la verdadera Discusión Para llamar A los legisladores De la necesidad Que hay De regular Precisamente A los partidos La vida O accionar De los políticos Y al final La organización Regulación Y vigilancia Y resultado Final De las elecciones En nuestro país Que necesario Se hace una ley De partido Y estamos aquí Discutiendo Tratando De imponer Por encima De la constitución Aspectos Que aún No le competen Porque no ha podido Tener una ley De partido Este país ¿Puedo contar algo? Claro que sí La propia Constitución Habla de que La junta Es un órgano En el artículo 12 Electoral Autónomo Con personalidad Jurídica Independencia técnica Y así sigue Un párrafo Amplio La propia ley La 275 Guión 97 La que Rige La que estila Es de que 90 días antes De la campaña Del día de las elecciones Y que debe abrirse La campaña Entonces eso Nunca se ha cumplido En este país Nunca Aunque lo diga textualmente Te voy a explicar 90 días Otra cosa Que la ley Nadie la ha cumplido Que la ley De la junta No tienen régimen Sancionatorio Para nada Ni persecutor Solamente en ese periodo Que se abre Porque previo a eso Todos los partidos Deben hacer Pro selectismo Para dar A enseñar Sus candidatos Cuando se tenga Ya el candidato Obviamente Pero que entonces Precisamente Abro el escenario Porque es precisamente Por esta discusión De inconstitucionalidad El que representa Que debemos Tener una ley De partido Es por eso Para que ya Esté Es para que ya Esté regulado Y tenga la junta La particular Fórmula De Limitar Esos derechos Fundamentales Porque no lo tiene Pero fíjate Que interesante Ahora si El artículo 2 Es observado Por los interesados De esta resolución Ustedes recuerdan Cuando hablábamos Y discutíamos De la inconstitucionalidad De la reforma Era porque Esa reforma Del 2015 Quien les habla Le había planteado Que correspondía El referendo Aprobatorio Porque era una ley Orgánica Y la aprobaron Y la aceptamos Y nos está riendo Esa reforma Como si fuera Una ley simple Ahora es orgánica Ahora es el artículo 112 Que bella dar Cuanta hipocresía Y doble moral Era eso A lo que me refiero Pues entonces Haces Se hace necesario Que haya una Verdadera ley De partido Que regule esto Y le dé poder A la junta Para regular Los tiempos El artículo 87-88 Apenas Establece Lo que acaba De decir Raquel Sobre unos tiempos Y unos periodos Tres meses Muy cortos Entonces Definitivamente Es inconstitucional Improcedente Lo que persigue La junta En esta etapa Para finalizar Con mi espacio No pude llevarlo A las tres temas Pero si voy a abordar Un temita Que es el tema municipal Que no ha ocupado Y en razón De los esfuerzos Que ha hecho La comunidad De Pimentel Por las constantes Denuncias Y la falta De información Entregada A esa misma Comunidad De que se ha hecho Con el dinero Que llega A Pimentel Esta comunidad Que creo Tendremos la visita Del movimiento El Pimentel Que queremos Mañana Debo acotar Lo siguiente La ley Municipal Establece En su artículo 14 Los derechos Y deberes Del ciudadano Que se establecen Aquí En este En este artículo Dice Derechos Y deberes De los municipios Son habitantes Que tienen Su residencia Habitual En el territorio Municipal El conjunto De personas Que residen En un municipio Constituye La población Del mismo Y nos vamos A ir directamente Al numeral 7 Dice Al 5 Consultar Los archivos Y registro De los ayuntamientos Así como Obtener copias Certificadas De los documentos Denominados Público Municipal Conforme Lo establecido En la ley Del libre acceso A la información Pero nos vamos Aquí Desarrollar Y formar Asociaciones Destinadas A la defensa De los intereses Colectivos De ámbito Comunitario Reclamar Ante los órganos De gobierno Municipal Contra los actos U omisiones De estos Que le perjudiquen Individual O colectivamente Obviamente Obviamente Que tienen Deberes De cumplir Las ordenanzas Y reglamentos Y las leyes ¿Por qué hago Esta referencia? Porque ha habido Ciertas discusiones De la calidad O no La pertinencia O no De reclamar O pedir Información Y es más Que claro Que los municipios Tenemos Derecho A todo eso Que dice El artículo 14 Sujeto A la forma De accesar A esas documentaciones Claro Cumplido esto Muy simple Muy simple Una solicitud Por escrita Cumplido esto Creo que no debe Haber ninguna dificultad Ni desavenencia Entre la autoridad Claro Ni se puede sentir Perseguido Se ha establecido Claramente Que lo que se persigue Es esclarecer Todo lo que ha venido Acaeciendo En Pimentel Hasta el punto Del sometimiento Por parte De la propia alcaldía A una funcionaria De importancia Capital Para el funcionamiento Y el ejercicio Administrativo Quien se dice Ha defalcado Por dos millones De pesos Y que ha resultado Perseguida Internacionalmente Esperamos Que la comprensión En el ámbito Municipal Llegue a los Actores principales Y esto le va También para el de aquí Basta con cumplir Al pie de la letra Lo que indica La norma De organización Y administración Municipal Para tener Satisfacciones De administración Que pena Que tengamos Hombres Y mujeres Al frente De estos organismos Que no han dado Con Devolverle Satisfacción A sus municipios Y tengan que Soportar Ahora El embate Del reclamo Y la solicitud De transparencia En el ejercicio De sus funciones Si usted no lo entiende Creo que Hace bien Con alejarse De la función Pública Y permitir Que otros Sean quienes Lo realicen Muy fuerte El hermano Francis Como siempre Gracias hermano Por tu reflexión Nos vamos A una breve pausa Retornamos Con más Aquí en la mañana ¡Gracias!